Continuamos con todos ustedes, hermanos y hermanas, amigos y amigos, en este subespacio Miradas de Fe. Muchísimas gracias por la gentileza de su sintonía a los que nos están mirando por esta Televida, el canal católico de la familia, y también a los que nos ven por la voz de María, el canal que conduce a Cristo, o también a aquellos que nos sintonizan desde sus dispositivos móviles a través del canal de YouTube de esta Televida. Muchísimas gracias por la generosidad de sintonizarnos cada semana. Estamos hablando en este tema 38 de nuestro itinerario de iniciación a la vida cristiana, de el amor a nuestros enemigos. Y hemos estado, justamente antes de irnos a la pausa, estuvimos hablando de la pena de muerte y de cómo el ser humano ha utilizado este instrumento de la pena de muerte como una forma de hacer justicia, de algún modo, con aquellos que han hecho mucha maldad, que han violentado, que han quitado la vida a otros sobre todo. Y es como aplicarle lo que se conocía en la antigüedad, la ley del talión, el ojo por ojo y diente por diente. Y aunque muchos de nosotros a veces vemos como algo legítimo la pena de muerte, si hiciéramos una encuesta dentro del mundo cristiano, no hablamos del mundo no cristiano, si hiciéramos una encuesta nos diéramos cuenta de que hay muchos cristianos que aprueban justamente la pena de muerte. Si usted le pregunta, ¿usted considera que un violador merece estar vivo? Pues la mayoría le va a decir, pues claro que no, deberían matarlo. ¿Usted cree que una persona que ha matado a sus padres merece estar vivo? Pues claro que no, se merece la muerte. O sea, en más de una ocasión, ver la mala acción, ver la maldad con la que algún ser humano actúa, nos lleva a legitimizar que esta persona merezca también morir o que no merezca estar vivo. Sin embargo, este no es el camino que nos ha enseñado Jesucristo. Justamente el amor al enemigo, como lo decíamos al principio, implica defender siempre la vida hasta de aquel que nos ha hecho daño, hasta de aquel que nos ha hecho mal. De hecho, si nos fijamos a nuestro alrededor, la pena de muerte no ha resuelto el problema que busca corregir de algún modo, que es precisamente no solo eliminar al que ha hecho algún mal, sino también dar un ejemplo para que otros no se atrevan a hacer lo mismo. Lamentablemente sigue habiendo violencia, sigue existiendo la maldad, sigue dándose situaciones que atentan contra la vida del otro. Entonces, matar a cada delincuente, matar a aquel que ha cometido un mal, matar a aquel que ha matado a otro, en definitiva, no va a resolver o no nos va a llevar a ser mejores de lo que somos. Todo lo contrario, la muerte siempre engendra más muerte. Ya lo dijo Jesús, el que a hierro mata, a hierro muere. La violencia engendra más violencia. Y el camino entonces no es este. Hay que buscar otros caminos para corregir el mal. Hay que buscar otros caminos para crear conciencia en el hombre que actúa de manera violenta y maliciosa. Hay que buscar otros medios. Y este otro camino, este otro recurso, nos lo da el mismo Jesucristo. El mismo Jesús nos ha mostrado el camino que nos lleva, primero, a valorar, a cuidar, a defender la vida. Y segundo, el camino que nos lleva a aceptar aquel que es nuestro enemigo porque nos ha hecho algún mal. La urgencia evangélica está en la caridad y en el perdón. Este es el camino al que nos llama, al que nos está invitando Jesús. Si tú quieres amar a tu enemigo, si tú no quieres tratar al otro como te ha tratado a ti, si tú no quieres eliminar al otro como ha intentado eliminarte a ti, entonces debes practicar necesariamente. No hay otra forma, no hay otra fórmula, no hay otro recurso que el de la caridad y el del perdón. Primero, amar. Porque para tú perdonar, el primer paso que debes dar es el de mirar al otro con amor. Nadie es capaz de perdonar a alguien que no mire con amor. Nadie es capaz de perdonar a alguien que te ha hecho un mal si tú no lo miras con compasión. Entonces, es el primer paso. Y esto, hermanos, esta caridad con la que debemos mirar al otro, este perdón que debemos siempre dar al otro, inicia con la fe en Jesucristo que es precisamente el reconciliador. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Pues justamente eso, enseñarnos que nosotros, que no éramos merecedores de nada bueno, porque si somos honestos, nosotros no nos merecíamos nada bueno. Todo lo contrario, si lo que vivíamos era hundidos en la maldad, en el pecado, robando, asesinando, violando, haciendo toda clase de maldades, ¿qué era lo que merecíamos? Pues eso mismo. Sin embargo, Jesús nos dice y nos viene a mostrar que el camino era distinto. Aquel que nos ha hecho mal, aquel que nos ha faltado, pues Él lo ha amado hasta el extremo, hasta el extremo de dar su vida precisamente para reconciliarnos con nuestro Señor y también enseñarnos a reconciliarnos con nuestros enemigos. Entonces, la urgencia, el camino es el amor que nos lleva al perdón. Urgentísima esta sensibilidad, esta conciencia sobre la paz, la educación, la opinión pública, pues debe hacer un esfuerzo en transmitir este mensaje. Si vemos, hoy en día, por donde quiera, nos están bombardeando con odio y con violencia. Usted sale a la calle y lo más normal es que usted se encuentre con una persona violenta, con dos, con tres. Usted va en el auto y de repente se le atraviesa a alguien por delante y de una vez lo que sale de su boca es violencia, palabra ofensiva, tratando de eliminar, de destruir al otro. Entonces, tenemos una urgencia de cambiar este discurso. Usted se pone a mirar los mensajes de WhatsApp y de repente lo que hay es violencia, violencia para todo el mundo, de todas partes. Es importantísimo, entonces, que cambiemos, es urgente que cambiemos el lenguaje violento que estamos utilizando, que cambiemos el mensaje violento que estamos comunicando a los demás. Cuidarás de la vida de tu hermano. Es el mandamiento que del mismo Dios hemos recibido. Cuidarás de tu prójimo. Cuidarás del hermano al quien Dios le ha dado la misma vida que te ha dado a ti. No lo verás como tu enemigo. No lo verás como un desecho. No lo verás como una basura. Verás a tu hermano como lo que es. Un ser con dignidad, un ser con un valor inviolable que es su vida y por el cual merece ser cuidado, ser protegido, ser amado y ser perdonado cuando ha cometido alguna falta, cuando ha fallado. Amad a vuestros enemigos, como lo dice el título. Recordamos esta expresión. En una ocasión le dice Jesús, si vas al templo, allí a llevar tu ofrenda, pero te acuerdas de que tienes a un enemigo, de que tienes a un hermano a quien le has faltado o que te ha faltado a ti, al que le guardas algún tipo de rencor, entonces detente. Si ya llegaste al templo, detente. Si te estabas acercando, no avances más. Párate. Recuerda a ese hermano, devuélvete con tu ofrenda y ve y reconcíliate con él. Y después de que te reconcilie con él, después que le pidas perdón, después que le des el abrazo de la paz, entonces ahí sí, vuelve de nuevo, vete al templo y deposita allí tu ofrenda. Porque es entonces cuando tendrá el verdadero valor que debe tener la ofrenda. De tal modo que mis queridos televidentes, mis queridos hermanos que nos sintonizan en este momento y a esta hora, es importantísimo, es urgentísimo, es de vital importancia que nosotros como cristianos no solo seamos conscientes de esta realidad, sino que también trabajemos por ser entes que pongamos en práctica la caridad, que pongamos en práctica el amor. Continuaremos conversando ya en la última parte de nuestro programa sobre estos consejos que nos da el Señor para alcanzar el camino del amor a nuestros semejantes. Así que no se despeguen porque volvemos enseguida. Música Música Gracias por ver el video. Estamos de vuelta con todos ustedes en este espacio Miradas de Fe. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Ya estamos en la parte final de nuestro programa de este día. Estamos hablando del tema número 38 de este itinerario de iniciación a la vida cristiana. Este tema 38 que lleva como título, Amad a vuestros enemigos. Y hemos venido conversando sobre el valor de la vida y de cómo la vida está relacionada justamente con el amor a nuestros enemigos. A lo mejor más de uno se preguntaba, pero si estamos hablando de amar a nuestros enemigos, ¿qué tiene que ver esto con amar, con proteger, con cuidar la vida? Pues precisamente por eso, porque el tener rencor, el tener odio contra el hermano, como decíamos también hace un momento, es sinónimo de matarlo, de eliminarlo, de no querer estar con él, de no querer saber de él, el no llamarle, no escribirle, el dejarle a un lado. De hecho, popularmente se dice, esta persona yo la sepulté, o para mí esta persona está muerta, para mí esta persona no existe. Y todo esto se da por eso, porque la enemistad nos lleva siempre a la muerte, tanto a la muerte espiritual, a la muerte psicológica, a la muerte emocional, el no sentir ningún tipo de afecto, de sentimientos positivos hacia el otro, pero también a la muerte física, el querer eliminar, el querer quitarle la vida, el querer desaparecer a aquel que nos ha faltado, que nos ha hecho algún mal. Pero decíamos, justamente antes de irnos a la pausa, que el cristiano no está llamado a actuar así. Al contrario, el cristiano que está llamado a amar a su enemigo, pues debe elegir un camino distinto al que muchas veces nos propone el mundo para poder alcanzar este propósito. El cristiano debe de asumir una actitud reconciliadora ante aquel que le ha faltado, ante aquel que le ha hecho algún mal. Ya lo decía el apóstol Pablo, si tú como cristiano debes de elegir el camino de la caridad, el camino del amor y del perdón, no te olvides de aquello a lo que debe llevarte el amor. Y lo decía Pablo muy hermosamente, el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor lo soporta todo, el amor lo perdona todo. O sea que aquel que ama, y tú cristiano, yo cristiano, estoy amado precisamente a amar, pues no debo elegir otro camino, sino el camino del perdón, de la reconciliación. Si tiene hambre mi enemigo, pues debo de alimentarle. Si tiene sed mi enemigo, debo darle de beber. Si está desnudo, debo vestirle. Esto nos lo dijo el mismo Cristo, no lo olvidemos, queridos hermanos y hermanas, cuando el mismo Cristo nos decía a nosotros estas cosas. Entonces, dar de beber al sediento, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, acoger al que no tiene techo, no solo debemos aplicarlo al amigo, sino que debemos de aplicarlo también a nuestro enemigo. De hecho, la reconciliación y el perdón es la actitud que asumen aquellos que quieren hacer de su enemigo, su amigo. El que quiere convertir a su enemigo en amigo, pues el camino seguro es el de practicar con él la caridad. ¿Qué león, por más feroz que sea, si usted no lo trata con cariño, no es capaz de domarlo, de dominarlo y de hacerlo su amigo? Ahora, si al león, que es su enemigo por naturaleza, pues usted le trata como lo que es su enemigo, y lo maltrata, lo ataca, pues el león va a responder de la misma manera. No así cuando lo tratamos con dulzura, con delicadeza. Por eso, como cristianos, tú y yo estamos llamados a vencer el muro de la enemistad con el poder de Jesús. Bien sabemos que la enemistad nace precisamente de nuestra debilidad como hombres y mujeres pecadores. Bien sabemos que no siempre resulta fácil pedir perdón, pero recordemos que el enemigo por excelencia nuestro es Satanás. Satanás es el primer enemigo al que debemos batir. Es el enemigo por excelencia y es el que nos incita de algún modo a nosotros también a hacernos enemigos de nuestros hermanos. Por eso, vencer la enemistad contra el prójimo implica, en primer lugar, vencer a Satanás, eliminarlo de mi vida, decirle, tú en mí no tienes cabida, no tienes autoridad, no tienes poder. Y si tú, Satanás, no tienes poder y yo debo de vencerte, pues entonces tampoco debo de enfrentarme, de querer eliminar a mi hermano. Por eso, el enemigo de los hombres, el enemigo de Dios aquí en la tierra, el que siembra la cizaña, por lo cual estamos todos expuestos a sus ataques, a sus acechanzas, a su malicia, es precisamente Satanás. Y cuando vencemos a Satanás, tenemos parte de la victoria ganada. Jesús dio a los suyos poder sobre todo enemigo, de manera muy particular, sobre Satanás. Pero, lamentablemente, hemos de reconocer que para poder vencer el pecado, para poder vencer a este enemigo común de todos, hemos de pasar por la cruz. La cruz se convierte para el cristiano en la reconciliación. Y esto, mis queridos hermanos, debemos tenerlo muy presente. ¿Por qué a veces nos cuesta tanto perdonar? ¿Por qué nos cuesta tanto pedir perdón? ¿Por qué nos cuesta tanto mirar al otro que nos ha hecho daño como un amigo más y no como un enemigo? Porque hay que pasar por un proceso. Y este proceso es el proceso de la cruz. En torno a la cruz está precisamente nuestra salvación. Y aquel que no está dispuesto precisamente a subir a la cruz, que es donde encontramos el perdón, es donde encontramos la fortaleza para poder decirle a ese hermano, a ese amigo que nos ha hecho un daño tan grave, poder decirle, mira, es verdad que tú me lastimaste. Es verdad que tú me faltaste. Es verdad que tú me hiciste mucho daño. Es verdad que tú faltaste a la bondad, al amor, a la confianza que yo te tenía. Pero aún por encima de todo, pues yo te perdono y te sigo viendo como lo que eres, mi hermano, aquel a quien yo debo amar. Pero esto, este proceso, este paso, esta toma de conciencia, solo es posible hacerlo desde la cruz. Pasar de la muerte a la que nos lleva justamente el odiar a mi hermano, a la vida, amando a mi hermano, pues es un proceso que se da justamente subiendo en este camino del Calvario, como lo hizo Jesús, abriendo nuestros brazos, dejándonos allí crucificar por él. Jamás Jesús destruye al ser humano. Jamás Jesús muestra actitudes que hieren, que lastiman, que menosprecian. Fíjense, hermanos, que Jesús motivos, razones, argumentos, tuvo de sobra para no subir a la cruz por ti y por mí, para no dar su vida por nosotros. Pero justamente eso fue lo que le llevó a él a subir a esa cruz. Entonces pasar de la muerte a la cruz es un proceso de negación, de renuncia. Ya lo decía Jesús, o lo dice más bien Jesús en el Evangelio. El que no es capaz de negarse a sí mismo, de decir yo lo que quiero, lo que deseo, lo que me nace en este momento, es destruir, acabar con la vida de ese que me ha faltado. Pero no es a lo que estoy llamado. Entonces tengo que negar los sentimientos que estoy experimentando en ese momento para no hacer eso que los sentimientos me están de algún modo incitando a que haga, sino para hacer todo lo contrario a lo que deseo hacer. Y es justamente este paso, pasar de la muerte a la vida. Un amor, pasar del odio al amor. Un amor difícil, ¿verdad?, para nosotros que procede de aplicarlo, pero que es un amor posible porque es el amor justamente que procede de Dios. Con este amor, entonces, hermanos y hermanas, podemos ser capaces de dar este paso. Así que yo quisiera pedirle al Señor, como lo hacemos cada semana, que nos dé la gracia de poder amar a nuestro enemigo y sobre todo de hacer este proceso. Entonces, ojalá que yo, el primero, ustedes también que han compartido conmigo este tema, pues ojalá que seamos capaces de dar este salto. Así que con esta petición, con este deseo, yo quisiera concluir el programa del día de hoy, agradeciéndole a cada uno de ustedes su sintonía. Les invito a que nos sintonicen la próxima semana y que sigan caminando con nosotros en este itinerario de Iniciación a la Vida Cristiana. La próxima semana vamos a tratar el tema número 39, que lleva como título Por la Fidelidad del Corazón. Un tema también muy interesante que nos va a ayudar a seguir creciendo y a seguir creando conciencia de lo que es ser un verdadero y auténtico cristiano. Dios me les bendiga enormemente y nos ayude a todos nosotros a ser lo que estamos llamados realmente ser, verdadero y auténticos cristianos que demos testimonio con nuestra vida de aquello que hemos recibido y estamos también llamados a compartir. Dios los bendiga y hasta la próxima semana. ¡Gracias!